hola hola saludos a todos bienvenidos a nuestro canal mi agradecimiento a cada uno de ustedes por seguirnos por vernos gracias por apreciar nuestros vídeos tutoriales gracias por sus comentarios por sus likes que nos motivan a seguir compartiendo más proyectos a los nuevos suscriptores bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí también los invito a suscribirse a las amigas y amigos que aún no lo han hecho es completamente gratis bien vamos a empezar amigos el día de hoy vamos a tejer con este color de lana como pueden ver un color muy bonito tiene aplicaciones o chispitas de diferentes colores es lana gruesa de cinco hebras miren bien amigos el día de hoy vamos a aplicar puntos tunecino en esta muestra queda precioso este motivo me han estado pidiendo un tutorial con puntos tunecino y el día de hoy lo vamos a realizar paso a paso como siempre bien voy a utilizar un ganchillo es un número 2 mire con esto voy a tejer esta hermosa muestra aplicando puntos tunecino bien vamos a retirar bien vamos a empezar con nuestro tejido vamos a hacer un nudo de inicio pasamos el ganchillo ajustamos y vamos a hacer cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tenemos diez cadenas vamos a completar a 31 cadenas ya regresamos continuamos ya completamos nuestras cadenas tenemos 31 cadenas miren así ahora vamos a hacer el siguiente paso esta es la cadena número 31 en la cadena número 30 pasamos tomamos lazada en la siguiente cadena lo mismo tomamos lazada en la siguiente cadena tomamos lazada en la siguiente cadena tomamos lazada tomamos lazada tomamos lazada y así vamos a completar esta vuelta los mismos pasos pasamos 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 así miren suelto vamos a hacer no lo vamos a hacer ajustado tiene que estar suelto en la siguiente cadena pasamos en la siguiente pasamos en la siguiente pasamos así vamos a completar hasta aquí ya regresamos continuamos continuamos ya completamos miren así suelto no ajustado la siguiente vuelta vamos a hacer así vamos a tomar lazada vamos a pasar uno solo pasamos uno miren así vamos a tomar lazada vamos a pasar dos juntos dos tomamos lazada pasamos dos juntos tomamos lazada pasamos dos juntos y así vamos a completar lo mismo si dos de dos en dos pasamos tomamos lazada pasamos dos juntos tomamos lazada pasamos dos juntos y así nos va a quedar así nos va a quedar esto mismo vamos a completar hasta aquí ya volvemos continuamos ya estamos completando miren aquí tomamos lazada pasamos los dos que nos faltan para la siguiente vuelta vamos a hacer uno dos tres cadenas miren así nos ha quedado miren amiguitas así bien vamos a contar aquí tenemos uno dos uno dos en la número dos miren vamos a pasar el ganchillo así pasamos tomamos lazada jalamos uno dos lazadas tres lazadas tres lazadas así yo solamente voy a hacer de tres lazadas porque mi lana es gruesa si van a utilizar una lana delgada pueden hacerlo de cuatro o tres disculpe de cuatro o cinco hebras yo solamente estoy haciendo de tres tomamos lazada pasamos en uno solo pasamos así la siguiente vamos a repetir lo mismo 12 miren 12 en la número 2 pasamos el ganchillo una lazada por el mismo lugar dos lazadas por el mismo lugar tres lazadas nuevamente tomamos lazada pasamos tomamos lazada pasamos ya tenemos dos dos motivos estos son los motivos que vamos a aplicar en nuestro tejido en la siguiente lo mismo 12 miren 12 en la número 2 pasamos el ganchillo 1 2 2 3 lazadas así tomamos lazada pasamos todo junto pasamos y ya tenemos otro motivo nuevamente 12 miren 12 aquí la número 2 lazada pasamos lazada pasamos 3 lazada pasamos 3 lazadas se está repitiendo lo mismo tomamos lazada pasamos y pasamos así miren nuevamente 12 una lazada dos lazadas tres lazadas pasamos todo junto punto y pasamos así miren esto mismo vamos a completar hasta aquí de dos en dos como habrán visto estamos haciendo nuestros motivos 1 2 es lo último que vamos a hacer para ir avanzando 1 2 3 lazadas pasamos todo junto pasamos así miren bien amigas vamos a ir avanzando ya regresamos seguimos miren ya completamos nuestros motivos así nos quedan miren muy bonitos aquí vamos a cerrar igual que al inicio tenemos 3 cadenas aquí también vamos a hacer 3 cadenas 1 2 en el último vamos a tomar lazada vamos a hacer 1 2 3 cadenas y cerramos miren bien vamos a hacer una cadena más tomamos lazada hacemos una cadena pero pasamos este motivo miren así tomamos lazada pasamos 1 pasamos 2 pasamos lazada pasamos 1 pasamos 1 pasamos 2 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 pasamos 2 pasamos 1 pasamos 2 pasamos 2 pasamos 2 pasamos 1 pasamos 2 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 pasamos 1 pasamos 2 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 pas así nos va quedando pasamos 1 pasamos 2 pasamos 1 pasamos 2 así vamos a completar los mismos pasos pasamos 1 se me quedó una hebra lazada pasamos 2 pasamos 1 aquí pasamos 2 pasamos 1 y finalizamos mire así nos queda de esta manera en la siguiente vuelta vamos a repetir los motivos vamos a lo mismo que hemos hecho aquí vamos a hacer 1 2 3 cadenas las tres cadenas aquí mire aquí amiguitas vamos a pasar tomamos lazada ser 1 2 3 nuevamente estos motivos vamos a repetir aquí vamos a tomar lazada pasamos pasamos en el siguiente nuevamente aquí mire tomamos lazada pasamos 1 2 3 lazadas así tomamos lazada pasamos todo junto tomamos lazada pasamos así aquí también se repite lo mismo 1 2 3 lazadas pasamos todo junto pasamos así mire se repite lo mismo todo esto se repite 1 2 3 2 3 lazadas así tomamos lazada pasamos todo junto tomamos lazada pasamos nuevamente repetimos 1 2 3 lazadas así tomamos lazada pasamos todo junto tomamos lazada pasamos 2 3 3 lazadas pasamos todo junto pasamos así miren ya se va a ir repitiendo lo mismo esto mismo vamos a completar hasta aquí ya volvemos continuamos ya completamos miren así nos quedan estos motivos muy bonitos bien aquí vamos a cerrar con cadenas igual que al inicio pasamos vamos a hacer 1 2 3 cadenas vamos a hacer una cadena más y vamos a tomar lazada pasamos 1 pasamos 2 y vamos a repetir lo mismo que hemos hecho aquí lo mismo se va a repetir tomamos lazada pasamos 1 pasamos 2 pasamos 1 pasamos 2 pasamos 1 pasamos 2 pasamos 1 pasamos 2 y así miren lo mismo se está repitiendo pasamos 1 pasamos 2 pasamos 1 pasamos 2 así pasamos 1 pasamos 1 pasamos 2 bien amigos los mismos pasos vamos a completar hasta aquí vamos a ir avanzando ya volvemos continuamos aquí vamos a cerrar miren ya tengo aquí 1 tomamos lazada pasamos los 2 juntos y así amiguitos miren los motivos que nos quedan muy bonitos con estas aplicaciones de punto tunecino amigos voy a tejer un poquito más grande esta muestra para que se pueda apreciar mucho mejor ya regresamos bien amigos continuamos como pueden ver ya avanzado mucho más de esta muestra y así nos queda miren muy bonito lo pueden aplicar en manta cobijas o en cualquier otro proyecto que les gusten realizar quedan preciosos estos motivos miren muy lindos y como ven ya se va repitiendo lo mismo terminamos esto continuamos con los motivos y así sucesivamente a lo largo del tejido o el proyecto que realicen se va a tejer ya lo mismo bien amiguitas espero que les guste este vídeo tutorial si les gustó apóyeme dándole like compártanlo dejen su comentario amigas también los invito a suscribirse a nuestro canal es completamente gratis ya nos estaremos reencontrando en nuestro próximo vídeo tutorial Phonetic Music Patterson Professor Course